Tienes que saberlo, Pep, que es necesario Nadie habla de Bruno Siempre tenía visiones terribles Y luego, ¡para! ¡Bum! Esta se cumplía ¡Que aquí no se habla de Bruno! ¿Y si solo no entendían lo que veía? Entonces más vale que lo entendieras porque iba a pasarte muy pronto No se habla de Bruno No, 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 no No se habla de Bruno ¡Más! Justo en mi boda fue En nuestra boda fue Todo estaba listo con un clima precioso, esa vez Una nube, esa vez Uno con voz misteriosa habló Rue, no Tú cuentas la historia, lo hago yo Lo siento, mi vida es lo tú Sé que pronto lloverá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Abuela de la sombrilla Toda en un huracán Buen día feliz, pero es verdad No se habla de Bruno No, 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 no No se habla de Bruno Eh, miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro el don de ir visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar ¿Quieres tú intentar? Terror en su faz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras vienes al despertar No se habla de Bruno No se habla de Bruno No, no No se habla de Bruno No, no, no Él dijo mi pez se moriría No, no, no Él dijo serás panzón y justo así fue Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien No, no, no Las profecías se cumplen cada vez Él vio en mí un destino gentil Una vida de mí una vida de sueños vendrá Y casi el poder de mi don como uvas va a madurar Oye, María no va a llegar Él vio en mí un amor imposible pactado al fin Enlazos con otra Casi lo puedo oír De ti ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Oh, Bruno Si sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Y se fue el otro Oye ¡Alguna vida! Por eso, mi Dios Casi lo dejó de Bruno Con tu inútil Escuchen la pérdota Si entrás en la pérdota Mientras mi que se está en el cantaje No, no Si soy el padre Lo siento mi visabilidad Por eso, mi Dios Casi lo dejó de Bruno Tengo esos nombrados, no me han visto bien Tengo que intentar llegar o no hablemos de Bruno Porque hable sobre Bruno No hay que hablar sobre Bruno No debo nunca hablar de Bruno